Luego de que una persona es diagnosticada positiva por COVID-19, debe transcurrir un periodo de 21 días para realizarse una segunda prueba PCR en tiempo real y determinar si el virus desapareció del cuerpo. Así lo explica el doctor Carlos Sumaña, director de médicos en el Seguro Social de San Pedro Sula. Esto hace que se examine la parte genética del virus y si todavía está presente en el cuerpo humano. Por lo general se negativiza entre el 21 y un mes. Excepcionalmente puede durar un poco más. La tardanza de las pruebas es porque los laboratorios de virología estatales no se prepararon con el tiempo debido, con los insumos adecuados. Ante la falta de reactivos para realizar el hisopado y la tardanza en la entrega de resultados, Sumaña dio a conocer que la prueba ELISA es otra alternativa para que el paciente conozca si está saliendo de la enfermedad. En esta prueba se hace un recuento de los anticuerpos IgG e IgM que corresponden al COVID-19. Si el recuento de ELISA aparece IgM positiva exclusivamente, significa que el paciente está entre el séptimo día y aproximadamente el onceavo día de la enfermedad. Si aparecen anticuerpos IgM e IgG, significa que está entre el día 11-12 de la enfermedad hasta el día 14 de la enfermedad y todavía sigue siendo infectivo porque tiene anticuerpos IgM. Si solo aparecen anticuerpos IgG, significa que el paciente está curado y tiene anticuerpos de memoria. La doctora Ekaterina Bonilla, directora de la Escuela de Microbiología, ratifica la confiabilidad de estas pruebas para el tamizaje de anticuerpos. Y son técnicas que como les dije que tienen buena sensibilidad. Tienen mucho mejor sensibilidad que las pruebas rápidas o las pruebas que se están haciendo, ¿verdad? También en otros laboratorios que son pruebas que detectan o IgM también o IgG, que son pruebas que la sensibilidad es mucho más baja. Humaña recalcó que al crear anticuerpos el paciente puede estar protegido durante cuatro meses, tiempo que duran los anticuerpos contra el virus COVID-19. Por lo tanto, las personas no se deben confiar, ya que pueden volver a contagiarse, concluyó el especialista. Desde Suyapa Medios Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Lilian Flores.